¡Suscríbete! 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 No me sale bien Al camino de la pared Y alzocando la pared Y en la vida se nos va Como el humo de ser tren Como un beso en un corte Y antes de que mueres Y no volveré a ser en nuestro Y no volveré a quedarte 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 Y entretanto Algo de comer Algo de calor Si en tus abrazos Ahora sé que nunca volveré Oh Se va yo quito Yo No volveré a quedarte Y no volveré a quedarte Y no volveré a quedarte